¿Sabías que Channing Tatum trabajó como bailarín en un club nocturno que se unió a una aplicación de citas para olvidar a Jessie J y que aparece en un videoclip de Ricky Martin? Channing Matthew Tatum nació el 26 de abril de 1980 en Alabama, Estados Unidos. El actor mide 1,85 metros, es signo tauro y fue declarado como el hombre más sexy en 2012 por la revista People. Trabajó como bailarín en un club nocturno. Antes de convertirse en un famoso actor, Channing se ganó la vida desempeñándose en diversos trabajos como ser corredor de hipotecas, modelo para grandes marcas, vendedor de tarjetas de crédito y cuidador de cachorros en una guardería. Además, debido a lo atlético que siempre ha sido, a los 19 años Tatum trabajó durante un tiempo como bailarín de striptease en un club nocturno. Su experiencia en este lugar le sirvió para grabar muchos años más tarde la película Magic Make, donde no solo es el protagonista, sino que también el productor. Abrió un perfil en una app de citas para olvidar a Jessie J. Después de terminar su relación de un año con la cantante de forma amistosa y en muy buenos términos, Channing demostró que es una persona que no pierde el tiempo, pues no tardó en bajar una app de citas para encontrar una nueva pareja y olvidar a Jessie. El nombre de esta aplicación es Raya y es utilizado por celebridades para salir con otras celebridades, tal como lo han hecho Ben Affleck, Emilia Clarke, Harry Styles y Cara Delevingne, entre otros. Aunque no sabemos si el actor concreto citas el app, lo cierto es que Tatum volvió a encontrar el amor en los brazos de Zoe Kravitz, actriz e hija del músico Lenny Kravitz. Se quemó su zona íntima con agua hirviendo Durante la grabación del film La Legión del Águila, Channing vivió un doloroso accidente ocasionado por un miembro del equipo sin querer, y es que el hombre debía llevarle agua templada para mantener al actor en calor, pero se equivocó y le lanzó agua hirviendo encima de su zona íntima. Channing relató este momento y dijo, Empecé a hiperventilar, gritar y salté de nuevo al río porque era un río hipotérmico y llevábamos puestos trajes de neopreno, que fue la peor parte. Me estuvo doliendo durante los siguientes 20 o 30 minutos y estaba teniendo un ataque de pánico. El actor debió ser atendido por una ambulancia y pese a que fue una gran quemadura, el mismo reveló que su zona íntima sanó bastante rápido y ni siquiera le quedó una cicatriz. Aparece en un videoclip de Ricky Martin Cuando tenía 20 años, Channing se ganó 400 dólares por bailar en el videoclip de la canción She Banks del puertorriqueño Ricky Martin. En una entrevista, Tatum recordó este momento y dijo, Mi primer trabajo fue en un video de Ricky Martin, estuve en She Banks y era un bartender como ikano. Y tú, ¿conoces algún otro dato curioso de Channing Tatum? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Star Jamie GB, que nos pidió que la saludáramos en uno de nuestros videos. ¡Nos vemos!